Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de MijercoDragon En este caso estamos en un directo en Twitch y en Youtube En las dos plataformas al mismo tiempo Solo que a Youtube le puedo prestar menos atención Por el tema de que Nada, estoy streameando en dos plataformas a la vez Y solo tengo tres pantallas, dos pantallas, ¿vale? Así que eso Lo que voy a hacer hoy, ahora, es buscar cristales Y tengo dos Laser Focus Que uno es de vida, que me lo voy a poner en la mano hermano Porque si no me voy a morir Igual tengo regeneración por las botas, ¿vale? Que me traje una pieza de la armadura Y también tengo esto Bueno, esto no Hay cuervos en la zona, ¿no? ¿Se escuchan los cuervos? Tengo esto para ver el nivel del Towncraft De las zonas Y si veo que hay una que se va a la minga Con el nivel Yo también te quiero, esqueleto Si veo que hay una que se va a la minga con el nivel Agarramos esa Eh, a ver, pedazo de cabrón Yo te... Sí, 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 sí ¿Dónde están mis espadas mamadísimas a todo esto? Yo recuerdo haber tenido espadas buenas, chetas Eh, hace mucho que no juego en este pack de T... ¡Eh, mi espada! ¿Eh? Yo... Yo... ¿Mi espada, oye? Perdí una espada a su puta madre No pasa nada, señores Eh, esto no lo quiero perder Esto, chicos Es importantísimo Para jugar en el mod en el que estamos Voy a llevarme esto Y la caña de pescar Con super loot Me lo voy a llevar Voy a tirar un poquito de... De flores Porque la verdad Estoy hasta las bolas de ver flores, eh Hasta las bolas Pero bolísimas Lo que quiero es Irme a una cueva muy, muy lejana En un sitio... Miren, este el Betuland me sirve ¿Vale? Este, teleport Y nos vamos para arriba Eh... Lo dicho, chicos Voy a fijarme al final de cada capítulo Si escribieron por YouTube, ¿vale? Pero... Nada, eso Eh... Tengo esta hacha mamadísima Que tiene dos tipos de ataques Uno es este Y otro es un ataque cargado Que se hace... Eh... No me acuerdo cómo se hace Creo que había que cargar algo Bueno, toma 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 Creo que era shift, click Shift, click Sí, ahí está El que mueve la tierra La piedra Shift, click Derecho ¿Vale? Eh... Y me dio pepitas Muy bien Eh... Y esta viene en caballo Tú, la primera vez que veo esto Toma 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 Además esto hace daño en área Es como las antiguas espadas Esta hacha, ¿vale? Además, el ruido ¿Cómo suena? Suena que le estás pegando con Con un pedazo de hierro Tengo ese Soul Fire Que no tiene MS Pero calienta durante un buen rato Así que está bien Había una forma de dividir la pantalla en el celular Pregunté en el anterior episodio Nadie me contestó cómo se hacía Es impresionante Que para decir tonterías Sí Veinte, treinta comentarios Ahora Para algo que pregunto yo en un episodio ¡Ah! Cómo les duele, chaval Parece que les tiro ácido a la lengua, ¿no? Eh... Pero un minutito Que allá hay una dungeon Quiero ir Además me está persiguiendo una chica Y es territorio seminexplorado Así que está Buenardo Me voy a poner a hacer una villa también Eh... Voy a aprovechar que están todos los aldeanos En la parte de abajo de mi casa Voy a hacer un ascensor Y me los voy a llevar a todos A la parte de arriba de la casa Enfrente, ¿vale? En plan Que mi casa esté postrada En una pared Igual No lo sé El tema es que Voy a tratar Porque Va a doler Eh... ¿Aquí hay escaleras? No Supense que hay escaleras Vale Ahí tenemos el portal a la dimensión esa Que está bonita Está cuqui Qué sé yo Me voy a ir para arriba No quiero que me violeten mucho Porque me van a romper la armadura Matarme no me van a matar Pero eso ¿Y tengo el coso de lava? No Sí Sí Tengo el de lava y el de agua El problema Y tengo la... Hace mucho que no tenía al máximo la... La conciencia Lo cual está súper bien Ah Esto era piedra Sí, piedra luminosa Vale Eh... Voy a ponerme aquí Justo aquí Este es del Soundcraft ¡Pamba! Toma Toma Pero qué buena que está Esta Vale No puedo evitarlo Hola Flamenco Tanto tiempo Flamenco Le voy a prestar más atención al Twitch Pero Como vi que justo alguien se metió en el YouTube No, o sea No es que lo haya visto Me dio la mala impresión Me dio la impresión Me metí por una colasonada Nada más Vale Esto está lleno de hornos Esto no tenía nada dentro ¿No? Ni había un tesoro aquí Y nada ¿No? Pero voy a empezar a cavar a partir de aquí Y aquí Tiene que estar El... Tiene que haber una cueva Y en la primera cueva que encuentre Voy a girar a la derecha No En la primera cueva que encuentre Voy a tratar de conseguir los cristales Que estoy buscando para Hacer bien el mod Que no sé Le grabé la review No, no se la grabé Tú Ay, que tengo que grabar una review Mierda 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 Muy buena Ha crecido bastante tu canal Sí No como debería Pero sí Ha crecido Ha crecido Me ve poca gente flamenco Pero ha crecido Igual Necesito a alguien Que me copie los comentarios de YouTube Y me los meta en Twitch Así como... En... Como gracia Y... Lo voy a volver moderador Así que... Si tienes ganas Y tal El Twitch es el que está en la descripción del video Porque no puedo leer otra cosa Eh... Se me acaba de ir a la minga el... El coso Y el de Twitch lo tengo con la misma cantidad de suscriptores En... En la milésima parte del tiempo, ¿sabes? Que es raro Raro para mí, ¿no? Para... Para el resto de gente, ¿no? Pero... Che, macho Eh... Me dice que hay una fosa aquí Y que tengo la cordura en la mierda Porque el sonido ese es de la cordura Bueno... ¿Qué me está pegando? Ah, que no tengo agua Estoy en plan deshidratado mal Pero bueno Estoy deshidratado mal Voy a seguirte Gracias, Flamenco Eh... Vale Tengo un moderador por ahí Pero... A esta hora duerme En realidad, como acabo de iniciar directo Casi todos duermen Es... Es en plan un... Eso que tengo Gracias, Flamenco Flamenco, ¿no? ¿Fue? Sí Flamencox Se llama aquí Muy bonito Muy bonito Muy bonito Eh... Quiero ver si puedo caer Esto no era... Pero... ¿Cómo? A ver Señores del Soundcraft Esto era... Esto no era transparente Esto... Para... ¿Qué me disparó? Wait Escuché un bolazo de fuego Y vino de aquí Lo sabía Esto está en hard, ¿no? O sea Eh... ¿Dónde estaba el mod? Ni... Ni troncha, ¿no? Lo escuché Yo escuché un bolazo de fuego Carnal No sé No sé qué está pasando Pero yo escuché Un bolazo de fuego Tengo miedo Tengo miedo Porque si me sigue bajando La cordura Voy a empezar a ver cosas Y ahí sí Voy a tener miedo Eh... Por cierto Tengo algo Madre mía La cordura, tú Ese sonido Que escuchan Super chirriante Molesto Hasta los huevos Es la cordura Eh... Eso es lo que me disparó Un lava monster Super retraiger, ¿no? Cabrón Mira desde dónde Me le embocó El cabrón ¿Esto qué era? Esto era un tipo de carbón ¿No? Un planto Papu ¿Qué es esto? Esto es Sulfuro Madre mía Sulfuro Escúchame bien duro Ah, que le pegué con agua Al tipo este Igual ¿Por qué Tengo Ah, que no puedo pararme Encima de la obsidiana Porque me quemo Muy bien Muy bien Genial Puta madre Increíble Eh... No sé qué hacer Busco los cristales Esos que instalé Del otro mod Pero Si no puedo Si no puedo Conseguirlos Estoy... Si estoy sobre un bloque De lava Sobre un bloque De lava Me empiezo a prender fuego Es flipante Es flipantísimo A ver si puedo matar A este bicho En plan bien ¿Vale? ¿Vale? Ah, y que se... Lol La animación de que se va calentando Nunca la había visto Está guay Che, macho Quiero volver a caminar Sobre la lava Como lo hacía antes Bueno Sobre no Pero ya se entiende La idea Eh... Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Me... ¿Ustedes vieron el líquido, no? Vale Eh... Voy a ver si hay... Si hay cositas de las que quiero yo Que tiene pinta de que no Madre mía Lo de la cordura Chapó No funciona Nada A ver Eh... ¿Cómo le hago? Estoy super aguanchento Ah, y tengo la única toalla Que me queda En la mierda Muy bien Eh... No me puedo ni mover Me vuelvo para la casa Derrotado ¿Sabes? Lo que se dice Derrotado Derrotadísimo Teleport Vale Voy a ver si me puedo mover un poquito Me tengo que secar Y dejar de tener miedo un poquito Porque si sigo teniendo miedo así Che, macho Eh... La toalla como está Mojada Vale Eh... ¿Cómo le hago para secar? Ya sé cómo secarme Pero Me va a doler O sea Sí Señores Si tiene Si están mojados Más fácil que secarse Pónganse un cubo del agua al lado Y séquense al fuego Miren cómo baja el agua Perfecto Y me prendo fuego en el intento Y ahora tengo que ir A por el tema de la cordura Y beber un poco de líquido también Parece ser Creo que es el líquido lo que falta en realidad Piqui, piqui, piqui Vale Vamos 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 La mouse Vamos Tú puedes Tú puedes Algún día llegarás Eso es un estanque de agua Por cierto Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sí Sí Ahí nos hidratamos bien Y la cordura Tengo mis loritos arriba Eh... Necesito un animal que me pueda acompañar Eh... Necesito lobos Básicamente lobos Y fuertes lobos Cosa que no sé cómo haré Pero bueno Ahí estamos Eh... Tengo para ver lo del flux Pero... Eh... Led de flux Led de flux Y creo que para el flux Ah... Sticky proyectil Un proyectil pegajoso Eh... ¿Por qué no me deja investigar esto? Que neces... Ah, necesitaba algo de esto Para hacerlo del proyectil Vale, 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 vale Teoría de alquimia Pues... Esto va a estar complicado Eh... Eh... A Peri no lo he... No... No he escuchado nada de él En... En un año Más o menos Sin... Fuera de joda Por... Por ningún tema En realidad Nos dejamos de hablar No... No fue mi decisión Lo último que hicimos Creo que nos metimos en un... En un HC Eh... ¿Cómo se repara la... La caña esta? Porque la quiero de... La quiero reparar No se craftea Y con... Y con... Blaze Folder Se podrá Yo espero que se pueda Yo lo último que supe de Peri Era que se había mudado Twitch Y estaba súper contento Antes de que yo me mudara Y... Me dijo Che la maos ¿Por qué no te pasas? Y yo digo Me lo voy a pensar Y... Nunca más Eh... No se si puede ser con esto O con esto Me lo voy... Me la voy a jugar A ver Eh... Si es con esto No Y si es con esto No Es que Llama la atención Porque de alguna forma Tiene que ser Para recuperar esta caña Pero no tengo ni idea A ver en el Shunke En el Shunke Con... Blaze Road A ver Es que Yo recuerdo que la recuperaban de Vi una serie una vez Con... Con los que todos ya conocen Eh... Ah si mira Se recupera con Blaze Road Y con niveles de experiencia A ver... Que tenemos por aquí Esto si que es interesante ¿Ven? Eh... No se cuanto va a durar el directo Los episodios Voy a tratar de hacerlos de Veinte minutos Treinta minutos Así Algo no muy loco Vale Eh... Esto así Y voy a ver si le puedo meter Encantamientos Creo que tengo un suerte Marina por aquí Y... Los libros Aquí Eh... Brutality Atracción Voy a meterle atracción Y... Y... Afinidad acuática No Tengo tantas Viper Tengo uno No tengo nada para... Para la caña Eh... Interesante Bueno Supuestamente con esto Me puedo ir a pescar Al Nether ¿No? Bueno Esperen que voy a aumentar La cordura del personaje Porque si no Estoy mueltito ¿Saben? Vale Voy a la zona de... Bueno Me lo voy a aumentar Con los loritos Ahí Super Tranche loco Igual arriba Aumenta más Pero porque los loros Eh... Aumentan más No porque yo esté al sol Sino que porque los loros Están al sol Super raro ¿Vale? Pero... Así... Así queda No sé Por cierto El golem También me tendría que aumentar Ahí está Como que le tengo un poco de miedo Al golem ¿Saben? De risas Vamos a ir a pescar Al Nether Y hoy Me voy a poner a hacer Eh... La parte De los golems Que supuestamente Va a estar muy bien Aquí hay cuatro Bichos Ven como va aumentando La... La cordura Hola Arkham ¿Todo bien? Mira Justo estaba hablando de ti Eh... Estamos también en Youtube Yo no tengo Si quieres Eh... Uso uno de mis packs de mods O te hago un pack de mods Nah No Eh... Ahí está Bueno ¿Podría probar el del servidor? Busca un servidor de Minecraft Y jugamos en el servidor de Minecraft Más fácil Sí Porque si no Vamos a estar hasta mañana Y... Y tampoco quiero eso Che Yo no tenía dos ovejas Bueno El tema Vamos a empezar a hacer Vamos al Nether Y después vamos a hacer lo de los aldeanos Y empezamos a construir el pueblo Y tal Y... Y vemos lo de los tradeos bonitos Y un juego bonito Y todo Toda la bola Ah Eh... Por cierto Perdí un libro Eh... Por cierto Tengo una cantidad de mierda en el inventario Que es impresionante Atracción Y va a encantar la caña con Atracción Pero... Vamos a probar ¿Qué pack de mods? Petar la PC Eh... No Se pueden... Hay un par de packs de mods Que son los primeros que subí Que se pueden jugar con... Con dos gigas de RAM En el PC Una se la dedica a Minecraft Y el otro a... Al juego Creo que el de maldad y bondad Te arranca con una giga de RAM Creo, eh No sé Muy seguro Y si no Agarra uno de los de... Los de mapas creados Y juega... Juegalo A ver Miren como va bajando la cordura Perfecto Me encanta Despacito y con buena letra Un pedazo de mierda Eh... Pescar en lava, ¿no? Súper divertido Para toda la familia Esto lo hicieron en su momento Y vamos a probar A ver Eh, 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 eh Que me prendo, que me prendo Y... Y como... En plan... Como me doy cuenta... Y sigue subiendo la temperatura tú Que no me puedo ni acercar a la lava Vale Como me doy cuenta que... Que versión de Minecraft Esta 1.12.2 Y las otras 1.7.10 Pero también por eso Que la 1.7.10 Está mejor optimizada Que esta versión ¿Saben por qué me aumenta la temperatura? Porque abajo mío hay lava directamente ¿Eh? Hay algo flo... ¿Ven? ¿Qué me digo? ¡Ah! ¿Qué es cruciana? No, en serio ¿Qué es cruciana? ¿Premium o no premium? No premium A ver los... Ah, vale La... La del servidor No premium No premium Así podemos invitar a... New y tal Que por cierto New no sé qué le pasó Está medio muertito Pobrecito Vale La cordura y el calor ¿Me dio otra cosa? ¡Lol! Pues sí funciona lo de pescar en el... ¿Dónde está? Che, no me habían dado un... Che, el pescado Bueno Vámonos de aquí Ah, no Puedo poner agua en el nether ¡Ah! ¡Qué falso! ¿Por qué? Güey ¿Por qué? Acabo de poner... Acabo de cumplir el sueño de todo niño Poner agua en el nether ¿Pero por qué? Se ve que con esto no cuenta Pero... Qué raro no haberlo... No haberlo crashado, ¿no? Yo por menos de esto Perdía dos puntos Minecraft seguidas No haberlo... No haberlo crashado Ahí está ¿Lol? Pues... He puesto agua en el nether, señores Y me he prendido fuego ¡Ah! 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 Vale Ahí va Otro Che, pues sí se puede pescar en el nether He perdido un pescado No sé cuál era Pero... Nice Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pescadito 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 Y queda... No sé qué da el pescado de ese Pero lo voy a revisar Porque hay un pez Que me da cosas que necesito No me acuerdo para qué Pero era súper importante para algo No me acuerdo para qué Pero era súper importante Creo que para una vara Del fate Que por cierto Puedo hacer arches en el fate Vale Este que me da Este me da Y este me da Supongo que le tendré que meter suerte a Marina Para conseguir algo bueno Ojos de puta Qué mierda Cuidado cuando pescas en la lava Porque hay un pescado que aunque lo tengas en el inventario te quema Y te quema más que la lava Cuidado Interesante Pues muy interesante Esto es una mierda Y... Nah, no pasa nada Vale, vamos a empezar a hacer el terreno Para los aldeanos y los animales Supongo que tengo Vale ¿Cómo vamos de tiempo en la grabación? Muy bien Vale Vamos a hacerlo aquí Pero necesito tierra Y para la tierra necesito una pala Y palas creo que no tengo Me tendré que hacer una pala, ¿no? Aquí está lo del fate 1-0 Eh... Que es para el mod Pero también necesito esa mochila Para ver si hay una pala No hay palas Hay un casco asqueroso Bien, pala Palita, 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 palita Y tira porquería, ¿no? Fuera 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 el pecado de este Ni pa' qué Pa' haberlo recogido Oh Tengo calor, ¿eh? Hace calor Aunque haya llovido ¿Qué quiere? No quieran más de mí Yo ya di todo por ustedes Pequeños infrahumanos Desertores Hijos de la gran sien No sé con quién estoy hablando Pero bueno Ah... Re, jebide, jebide Eh... Tengo que hacerme un agujero Por cierto ¿Vale? Vale, tengo que acordarme de hacer esto Para poder acceder a estos cofres Sin vacilación Una pala Pala de hierro Con... Dice que tiene un encantamiento Pero no tiene el encantamiento Así que... Chapo Prisión Terreno Prisión igual terreno No... ¿Qué dice? Sí... A ver, más prisión De donde los tengo ahora Imposible Que los tengo todos agolpados En un... En un 3x3 O menos Porque están en Jaulas de vidrio Pobrecitos Eso no es vida Eso es una masacre Como masacre 74 Por cierto Una banda ¡Qué bandioca! Eh... Ponemos esto aquí Y nos vamos No sé por qué tengo carne de cerdo Pero... Ahí La música del Minecraft Qué bueno que esa nunca le pusieron Copyright Porque si no Madre mía La musiquita del Minecraft Te peto hasta los huevos Vale Eh... Necesito tierra En plan de forma alucinante Voy a soñar Así de paso me sube un poquito la cordura Y puedo... Palear Che, ¿podré encantar esta pala? Aunque parezca que está encantada Porque... Un poquito mierda Dormimos Un ratiño ¡Oh! Qué calor que hace En un ratiño Ahora cuando termine la primera grabación Que es en nada Que va a ser ahora Es más Si voy a terminar la primera grabación Ahora Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un besazo, un saludo Y hasta la próxima ¡Chau, chau! Vale El tema chicos